Hola, buenas tardes. Continuando con la línea metodológica del canal Tesis Paso a Paso, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el conocido y potente análisis FODA. En otros países se conoce como DOFA, pero ¿qué significa FODA? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué pretende el FODA? Es una herramienta cualitativa o cuantitativa para hacer evaluación. ¿Evaluación de qué? De las opiniones o las percepciones de los actores que están involucrados en algún proceso social, económico, medioambiental, etc. Es hacer una evaluación sobre las fortalezas, las debilidades y también las recomendaciones que hacen estos personajes en torno a una problemática social o medioambiental, por ejemplo, educativa en un hospital. Entonces, el análisis FODA pretende como un objetivo general evaluar, evaluar opiniones, evaluar percepciones y como objetivo específico, subdimensiones del FODA, conocer las fortalezas, detectar las debilidades, analizar, medir, comparar las propuestas que tienen estos personajes. Entonces, entrando un poquitito historia de teoría, recondemos que quienes leen a los grandes clásicos de la teoría están en ventaja para armar un marco teórico. Un análisis FODA sin marco teórico, sin contextualización, sin relevancia, sin antecedentes, tampoco tiene sentido, queda en reflexiones purias. Bueno, ¿de dónde nace el FODA? Nace principalmente en el siglo XX, con una corriente de cientistas políticos que se empezaron a analizar las políticas sociales, las políticas públicas, y crean el sistema que se llama el ciclo de la política pública, que es detectar un problema, diseñar un plan de intervención, ejecutarlo, evaluarlo y volver a rediseñar. Un ejemplo clásico de FODA, por ejemplo, vemos que cierta comunidad reclama a las autoridades que no tienen buen servicio de alcantarillado. Entonces, estas autoridades, entendiendo como políticos que se preocupan del bienestar social, en teoría, sabemos que eso no es, lo que hacen es diseñar un programa de intervención, ejecutarlo, evaluarlo y volver a diseñarlo. Y uno de los subcomponentes de la evaluación va a ser conocer las opiniones de estos actores. Por un lado, entonces tenemos que el FODA nace de los cientistas políticos y por otro lado el marketing. Un ejemplo bien interesante de análisis FODA es lo que hicieron los chinos cuando posicionaron en el mercado del auto chino. A punta de FODA y análisis de encuestas, lo que hicieron es que detectaron que la clase media, y en algunos casos la clase media baja, quería un auto barato, a bajo costo. No importa que sea desechable, como sabemos que los autos chinitos son desechables, pero no querían manejar un Volvo carísimo, querían algo barato y no importa que les durara 3 años. Sabemos que los autos chinos no duran mucho. Entonces, por aquí está por el lado del marketing. Tenemos la ciencia política y tenemos el marketing. Los japoneses entraron con las camionetas Toyota oponiéndose a Ford, ¿Por qué? ¿Qué es lo que era Ford? ¿Era también una camioneta grande que quería causar cierto estatus social? Estas camionetas gigantes, o no sé, estas 4x4 de gran envergadura. ¿Qué es lo que vieron los japoneses de Toyota? Que es una camioneta más chiquitita y más rápida. ¿Qué es lo que quería la gente andar rápido? No quería andar en un monstruo, en una camioneta, un camión gigante. Los japoneses aplicaron la encuesta de satisfacción, que es la contracara del Foda, y posicionaron la camioneta Toyota en base a las opiniones y las reflexiones que hacían los japoneses en un Focu Group. Bueno, conversaron, oiga, ¿qué esperen ustedes de una camioneta? Que sea chiquitita, que sea rápida, etc. Y eso se lleva a un plan de mejora para reestructurar un automóvil. Entrando en temas más concretos, el análisis Foda de evaluar las percepciones y las opiniones de la gente, es un buen tema, por ejemplo, para análisis jurídico. La gente que estudia Derecho puede, no sé, hacer un Foda para conocer la cierta aplicación de una ley y aplicar a quién, por ejemplo, a algunos juristas, a unos jueces que pueden evaluar cómo perciben el desempeño, no sé, de la policía. Eso puede ser un Foda. En un hospital, le podemos preguntar a la enfermera, ¿qué opina del servicio de enfermería de urgencia? Fortaleza, debilidades y recomendaciones. ¿Para qué? Para estar en un hospital. En un colegio es lo mismo, podemos hacerle un Foda a los profesores para que nos hablen de las mejoras y las propuestas que tienen al colegio. Buena tesis, buen tema de tesis, un Foda para Derecho, Salud, Educación. Siempre que necesiten evaluar algo, una técnica es buena. Hacer encuestas de satisfacción usuario, que en esta oportunidad no lo vamos a ver, porque el enfoque cuantitativo. Vamos a elegir el enfoque Foda para temas cualitativos, para la descripción densa, como nos dice nuestro amigo Clifford Geer, que siempre cito en mis videitos. En el diseño, ¿cómo vamos a diseñar un Foda? Tenemos dos opciones, hacer un grupo focal o hacer encuestas a actores claves, a participantes. No veo gran diferencia entre hacer una encuesta y, o sea, perdón, no he dicho nada, encuesta no. Hacer una entrevista en profundidad y hacer un grupo focal, un Foco Group. Foco Group es una entrevista grupal y las opiniones que aparecen de ese grupo focal se analizan como si fuera una entrevista. Son varias personas hablando, pero en realidad lo que a ti te importa son las categorías analíticas que se van levantando de estas conversaciones. Bueno, es una entrevista y una conversación simple. ¿Cómo enseñamos un Foda? Entonces, objetivo general, evaluar las opiniones de las enfermeras en torno al servicio de enfermería de urgencia. Primero, una pregunta. Vamos a pensar en hacer siete preguntas. La primera pregunta puede ser algo que entre en confianza. Cuénteme su experiencia aquí. ¿Cuántos años llevan ejerciendo la enfermería? ¿Cómo se siente en el hospital? Etcétera. ¿Cómo para que entre en confianza el entrevistado? Segundo, vamos a entrar a preguntar por Fortaleza. Señorita, dígame usted, ¿qué opinión tiene usted sobre el servicio que tiene el hospital? ¿Cuál es la Fortaleza? ¿Qué entendemos por Fortaleza? ¿Qué cosa le parece buena del servicio de urgencia? Y nos va a dar una opinión sobre la misma. Vamos precisando, vamos tirando lo que hacen los periodistas, tiran cuñas. Les tiran cierta frase para que la gente se ancle y desarrolle su punto de vista. O sea, si te dicen, me parece que el servicio de urgencia es espectacular. Señorita, dígame, ¿qué entiende usted por espectacular? Y el entrevistado se va a ir explayando. Por otro lado, ¿cuáles son las falencias? ¿Cuáles son las debilidades que tiene el servicio de urgencia? Las señoritas de la Dada de Opinión, vamos a tirar la segunda prueba de anclaje para que la gente se explaye. Si te dicen, este servicio de salud está podrido. Y usted dice, señorita, ¿qué entiende usted por pudrición? ¿Por qué me dice que está podrido? ¿Qué cosas malas le ve? Ahí tenemos unos minutos más de explayarse. La tercera parte, yo lo que hago es condensar las oportunidades y las amenazas como recomendaciones. Porque una amenaza o una oportunidad es también una recomendación que da la persona sobre esto. Entonces, señorita, dígame, usted, ¿qué recomendación le haría al servicio de urgencia de este hospital para que mejore? Bueno, yo propongo esto. Dígame, entonces, segunda pregunta de anclaje. Usted me está diciendo que lo que propone para que la gestión de este hospital mejore es bla, 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 bla. Ahora, resumiendo, término simple, tenemos que enfocar para evaluar opiniones. Lo podemos hacer en un enfoque cualitativo para hacer un análisis profundo de la opinión de las personas. Y la vamos a diseñar con un guión de encuesta, con un guión de entrevista, perdón. Puede ser un guión de focus group. Pero sabemos que el focus group simplemente son varias personas que hablan un tema. Una pregunta introductoria para que el entrevistado entre en confianza. Dos preguntas para fortaleza. Es bueno partir por la fortaleza para que la gente entre en confianza y te empiece a decir las cosas buenas. En segundo lugar, dos preguntas para debilidad. Es que te diga qué cosas malas, qué cosas débil, qué defecto tiene el servicio de urgencia. Y recomendaciones. Ojo, que este quema puede ser para hacer un plan de mejora de un colegio, para hacer un diseño, hacer un diagnóstico de los problemas que hay en un colegio, en un colegio, en una oficina, en una empresa. El análisis fuera es tan dinámico que se puede aplicar a muchas áreas del conocimiento. Esos son crear un guión, siete preguntas, ocho preguntas, cinco preguntas. Vamos viendo cómo se van explayando los entrevistados. A veces con una pregunta te responden todo. A veces uno hace cinco preguntas y no te dicen nada. Es el sondeo que hacen los amigos sociólogos. Van ahí explorando cómo va apareciendo el resultado. Espero que haya sido de utilidad. Suscríbanse a mi canal, denme like si les gusta el video. Compartan, difundan. Me siento muy contento de poder estar aquí entrando ya en profundidad sobre el diseño de instrumentos cualitativos y cuantitativos. Ha sido un buen video. Que tengan una buena clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!